La dirigencia política tiene que preocuparse para que los órganos sean mucho más eficientes y modernos, pero también para bajar el costo de la política. Que en la provincia de Mendoza tengamos dos cámaras no tiene ningún sentido con la cantidad de legisladores que eso implica y el costo que eso significa. Nosotros estamos pensando en un esquema de una sola cámara donde haya un representante por departamento con lo cual tenemos cubierto lo que es el aspecto territorial y aquellos departamentos que tengan más de 100.000 habitantes que tengan tres legisladores, dos por la mayoría y uno por la minoría. De manera tal que vamos a tener una cámara que se va a reducir prácticamente a la mitad y que va a tener representación geográfica y de acuerdo a la población. No como ahora, que tenemos cámaras que representan lo mismo geográficamente y también en el aspecto de la población, pero aparte sin ningún tipo de sentido. Como sea, los legisladores del tercer distrito se eligen los mismos, los de Godicruz con los de San Carlos. Y son gente que es un electorado distinto. Bueno, también habría que eliminar, y esto tiene que ver también con bajar el costo de la política, las elecciones de medio término. Que se tengan que estar eligiendo legisladores cada dos años. Y estas cosas hay que animarse a hacerlas. Hay muchas modificaciones que se puedan hacer. Para eso hay que reformar la constitución. No hay forma de hacerlo si no se reforma la constitución. Y creo que sería una buena oportunidad. La mayoría de la provincia ya lo están haciendo. Son pocas las que quedan con este sistema bicameral. Llegadas las elecciones estamos escuchando propuestas incumplibles. No hay manera de cumplirlas. Propuestas que tienen que ver con el populismo, con la demagogia. Cuando alguien le ofrece que todo va a ser gratis. Y además se van a bajar los impuestos. Esto es como volver al mapa del delito. Yo recuerdo, ¿no? Con tal de ganar una elección se dice cualquier cosa. Pero creo que tenemos que ser muy responsables. Porque tiene que ver también con esto que yo decía recién. Que ese divorcio que hay entre la gente y la dirigencia política. Hay que empezar a sanarlo. Y no lo vamos a sanar si mentimos. Si decimos cosas que son irrealizables. Porque como todos ustedes saben, no hay nada gratis. Alguien lo tiene que pagar. De algún lado tienen que salir los dineros. O vamos a subir los impuestos para que se haga todo gratis. Y la gente, el mendocino que se levanta a la mañana. Que va, que trabaja, que con su esfuerzo hace su aporte. Paga impuestos, los comerciantes. Va a tener que terminar pagando esto. Y resulta totalmente contradictorio. Que a la vez se dice que se van a bajar los impuestos. Y resulta totalmente descrisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!